Bueno, Valentina, muy rápido, ¿edad? 27 años y es de Bogotá. No, Marica, de verdad, esta gente como hace, o sea, por lo menos que fueran feas, pero ni eso no. No, Marica, la vieja es perfecta. A ver, Valentina, yo te voy a dar un dato más interesante. Es modelo, youtuber y presentadora, ¿vale? Ah, no, y sabe alemán, ¿ok? Y se casó dos veces con un mismo hombre. ¿Qué? O sea, con el mismo hombre. O sea, yo sí quiero saber uno cómo se casa dos veces con el... No, yo quiero saber uno cómo se casa una vez. Bueno, 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 ya, te vas a calmar. Vale, que es mucho más linda en persona. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Y tú tienes como un perfil, porque es que este era mi perfil. Ya no tengo... Se le rascó, se le rascó. ¿Qué te pasó? Me estrenó. Casi te bajas la cara. Sí, no, está bien, está bien. ¿Y tú comes algo, tomas algo? ¿Qué quieres? Estás en otra casa, pide lo que quieras. Ustedes no tendrán de pura casualidad como un juguito verde, como con manzanita, apio, jengibre, limón. Perfecto. Ya te lo traigo. Dale, ve. Súper parecido. No, lo que pasa es que no encontré, pero este pan está súper rico. Ay, está un poquito mordido. Sí. Goleta. No, pero ya... No pasa nada. Ahí está. Bueno, Lau, es que vamos a hacer una cosa y queremos que tú nos jures toda la verdad y nada más que la verdad. Un, dos, tres. Probablemente... Estoy empezando, estoy hablando... ¿Juras decir la verdad? Toda la verdad y nada más que la verdad. Lo juro. Yo a mi ex novio le deseo... A. Que le vaya bien. Uno más el misológico. B. Que le cobren todas las llamadas perdidas que le he dejado. C. Me falta uno que habló de Spotify. D. Que le de tos en un día con diarrea. Uy, esa. Porque son así. Ya ha pasado. Sí, yo creo que es la... D. Bueno, vamos. Segunda pregunta. A ver, esto no se puede ver. Si te encuentras con alguien que te cae mal, tú. A. Suficiente tengo con caerme bien a mí misma. B. Más vale malo conocido que uno por conocer. Ay, no. Yo sin gafas no veo. D. Ojalá pueda decirle todo lo que pienso. Me merezco sus lágrimas. No, yo creo que definitivamente me hago la loca y sigo derecho. Tres. Si te enteras que a tu amiga le están poniendo los cachos tú. Uy. A. Celebramos que tiene por quién sufrir. B. Tenemos que reconquistarlo. Hay mucha competencia. C. Le doy la bienvenida al mercado del usado. D. Una botella de tequila, toda la verdad y una cita con el mejor amigo. D. Definitivamente. El tequila yo creo que puede solucionarla tu familia. Bueno, entonces tenemos nivel 4. Cuando necesito subirme la autoestima, busco fotos de la nueva adquisición de mi ex. Sinceramente y de frente. Conmigo nadie se mete. Nivel Valentino. C. A. B. 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 Primero una cosa, aquí como muy personal, a mí nadie me lo dijo, solamente me surgió una duda y yo quiero saber en dónde aprendiste el brujería. ¿Qué? Puede que la gente no lo acepte de primerazo y sí, obvio, es un tema que no se toca siempre y ella va a decir conmigo, cero brujería, pero es que es normal que un man se case, obvio, pero no es normal que un man se case dos veces con la misma vieja. Oye, ¿cómo hiciste para casarte una vez? Tuve que hacerlo dos veces, una tratando como de cumplir el sueño de mi mamá, de mi papá y después fue que ya dijimos, bueno, la fiesta, nos vamos a la playa y lo hicimos tal cual como lo queríamos. Ahora hoy en día que ya salimos de ese problema es como... Un canal de YouTube que tú eres súper sincera también, ¿cierto? Tú cuentas todo, de hecho haces unas caras súper feas que yo diga, Ella tan linda, ¿cómo puede ser tan fea no me? Sí, yo sé hacer unas muecas asquerosas. A ver, haz una, haz una. Qué bueno que me siguen en mi canal de YouTube. Pero tú nos sigues a nosotras. Sí, sí, sí. Tú sí sabes quiénes somos nosotros, porque nosotros investigamos mucho sobre eso. Semi... ¿Cómo es? Semi... Semi es lactosa. Semi es lactosa, dale, que nos gusta esto. Sí, serémonos. Sí, sí. ¿Mal aliento o chucha? ¿Qué? Nada, cuerpo glorioso. Pero... Yo ya sé. No, yo ya sé qué vas a hacer. Mal aliento. ¿La gente quiere saber si tú vas al baño? Pues por supuesto que voy al baño como un ser humano normal. ¿De qué te has enfermado para no ir a trabajar? Gastroenteritis. O sea, de mentira. Gastroenteritis. ¿Fera y vivir para siempre? O divina y morir en un baño. Fea. No, pues igual ya te moriste en un baño, ¿sabes? ¿Qué? Este se trata de... Estos son los emojis, por ejemplo, este es el mío. Yo tengo el mío. Y aquí hay muchos otros con los que vas a armar la frase que tú quieras. Entonces, puedes hacer tu mayor confesión, brilla. Tu última oportunidad de brillar en este programa porque la vas a estar como... No, me digas ya. Lo sabe bien, muy bien. Yo, Laura, no me gustan los hombres perros. Niñas, aléjense de los niños perros que esto les conviene. Bueno, la pregunta es... ¿Qué es lo que más te molesta de ser una celebridad? Que se inventen chismes. ¿Y cuál ha sido tu peor chisme? Me armaron un chisme de que estaba en embarazo y mi esposo, ¡estás embarazada! ¡Ay! ¿Qué te puede creer? Menos, no, todavía no. Espero que ese chisme no haya sido tu vino. Vélez. No, no, no. Perfecto, Valentino. Valentino, cuállate. ¡Hashtags! ¡Hashtags ¡Sinceremos por favor!